Muchas gracias Vámonos todas Muchas gracias Qué rico está ¿Cómo se llama usted? Ella es mamá de la mona Es que sí A ella le gusta la mona ¿Se va a casar con ella? A mí me encanta Pero a mí no me gusta por ayer No, es que solo me... No, 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 no me gusta la mona No, no me gusta Me imagino Me imagino, dice Gracias Gracias Estaba rico Fíjate que el de tamarindo estaba rico Don Johnny, ¿y la dieta? Si usted se ha fijado cuando la vladi hace... Yo no como esto Pero ahí sí me lo voy a comer Porque no tiene demasiadas voladas que le ponen O cebolla La vladi a veces la ponen hasta escurriendo de volado Y así ya se enterraron Porque él es a lo ligero A lo ligero ¿Y cómo vamos con el trabajo, cámara? Pues, vamos a salir Es buena onda la mona ¿Ah? Sí, es buena onda la mona Sí, la verdad es que... Es que cama con mis sogras así son bien Para todos atrás, mamá Sí Y ya está, mamá, viejo, porque mire Sí, mire, bueno, hay varios... Sí, a mí también Ah, ahí está en la bolsa ¿Cómo estás, tío? Y camarada, este es un... Como lunch, para todo, va Un break Un break ¿Y cómo vamos, camarada? ¿Cómo estamos empezando ya en Dios? Fue la comida, desayuno Camarada, ¿y cómo vamos? El sábado ya, bien adelantado ¿Damos un vistazo? Damos de todo Mire, camarada Mire, qué diferente se ve Ya regadito Ahí anda Don Pez regando Quiero ver También La cámara por otro lado, sí, bien perdido ¿Quién? No, no, es que vas a creer La cámara por allá, sí Y yo iba viendo ahí para todos lados Es que es la costumbre Como uno nunca grababa Por eso No está regado El calor Sí, sí, fíjese que Hasta la brisa La brisa, la brisa No, pero esas nubes Esas nubes los está Ah La haciendo el favor La haciendo el favor, sí Dale Como la primera lluvia se siente Ajá Mire, pero cómo son las cosas, fíjese ¿Cómo se llama para allá, vay? Las nubes En esta dirección, para allá Dile para acá Y todas aquellas nubes Desearíamos que estuvieran de aquel lado Para que cabal cubriera el sol Las nubes vienen de allá para acá Ajá O de acá vienen ahorita ¿Algunas vienen de acá otra vez? Quiero ver Sí, viene el viento Pero mira, nunca se te ha dado cuenta Que aquellas nubes nunca bajan de allá para acá Solo de arriba les gusta Es porque están como pegadas Vayunco No, a ver a quién le fue a dejar como 50 sanguíes Vaya Como 50 sanguíes llevaban para allá A ver para quién A ver, nena Solo para mí Para la casa A ver Este hecho como que fuera nariz postiza Mira, mira Es que sí, operado No, es que yo no operé No, es que... Y la vez, sí, camarada Es que dijo que tenía la abuelita Que estaba Prima de salud La mamá del papá Entonces es que el papá le habló Que como él no puede venir Que vaya a ella O sea, la representación de él Prácticamente Entonces me dijo que estaba Prácticamente estaba agonizando Me dijo Entonces me decía De que iba a ir hasta el domingo Entonces le dije yo Mejor andar de una vez Porque no voy a hacer que... Sí, sí La verdad que A veces uno Ni menos lo espera que... Y cuéntame Que no andaba aquí Neta Es como chiquitita No, yo me acordé Porque... No, por mucho Porque siempre está aquí Por razón yo me sentía bien liberado Ojo, lo molestan no pasa Y si por eso se siente Una gran tranquilidad Sin a loquita Sin a veces Mira, no a la Nayeli No a la loquita No a Nando No, no Armando No a Armando No a Alejandra Estamos libres Estamos tranquilos Más tranquilidad Sí Gracias a Dios Gracias a Dios La verdad que Bienvenido a Armando Mira Dice que Esto es que vamos a hacer Una taquiza bien rica Ajá Allá Ah vaya Pues sí En la moto Vamos a tu casa No Fíjense que Pues sí Este Este ¿Qué le decía? De que De que Ah, una taquiza De que ayer llegó Hay un PayPal Mire Mire Carlos Flores Mire Carlos Flores Carlos Flores Te envió 150 dólares Para una taquiza Si se puede Perdón Mientras trabajan Para el evento El día que lo quieran usar Entonces No me diga que ahora Gracias a Carlos Flores Gracias Carlos Bendiciones Más tarde Más tarde Esto fue Hasta Adicional Todavía Después de la mamá La mamá La mamá También ha traído El refrigerio Y Más tarde Antes que Vayan los trabajadores Tipo 5 y medio Ojalá Que me hicieran Más Yo creo Que Ah Ahorita Estaba Comiendo La carne ¿Te acuerdas De que Ahora le dije Yo Sí No Hombre No le creo Camarada Bueno No Pero es que Yo Yo vi la carne En los Colcales Porque No había ido A la sede Hasta ahorita No Pero yo Como a las 12 Que fui Ya la tenía Sí Tal vez Sale Tiempo Pero ¿Sabes cuál La ventaja Que tenemos A Blanquita Que es mexicana Y sabe De tacos Ajá Esa es la ventaja Que tenemos Porque Hasta me estaba preguntando ¿No cuenta carne? Yo no te cuenta Carne Pero No sé Le dije Y luego Me acordé Que estaba Blanca Y le dije Le dije Yo Le preguntarle A Blanca Que ella Estaba Que era Ay Sí En serio ¿Ella hace tacos Allá en México? No Pero es mexicana Ya Como que No sé Para qué Hacer pupusa Ya Es colmo Ah Si No No Supe Hacer pupusa Ya Sería Otra cosa Ah No Puedes hacer pupusa Pero yo No Mi mamá Mi mamá Mi mamá Lo sabe Pero yo No Es que Y usted Mire Don Johnny Y usted Diciendo Que es pobre La mamá Se pupusa El pobre Hice tortillas Hice tortillas Y No 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 De que Ahora Tuvimos Ayuda También ¿Cómo se llama El canal De ellos? A A A A A Y A A A A A A Vamos 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 Dillo Pollo Este Ahí Me empareja Esto de aquí Por favor Porque Arraga La locomotora Y todo eso Fíjense que yo Agarré Esa máquina Que está Allí Eso Y todavía Ando Temblando De los De los Manos Así qué pasó qué pasó empezamos a cómo va a quedar no no nadie el hermano tiene un vídeo que el otro día mandó al grupo y el muchacho que vamos a pegar el lunes dice guau es pedrero en serio ahora mire es que la verdad que mire cómo se ve miren esto se ve chito chido sí la verdad que sí sí quiénes son camaradas y ellas son las personas que los han venido a ayudar este día y qué se les motivó a venir aquí ayudarlos o sea que los motivó ah así va no 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 pero pero no 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 y él dijo tengo una copa ahí dijo que están de toque mañana van a dejarse caer para venir a ayudar a a las siete y media es cierto a mí también me dijo y entonces muchas gracias por por venir a apoyar aquí no a atención y gracias Gracias, y el sábado van a estar aquí también? Dímelo en este día, está bueno El sábado igual si quieres venir como ayudar a ser parte del evento También la pueden hacer a las 7 de la mañana, pero ya sería como para andar donde lo asignen a uno Si lo asignan en el parqueo, en el parqueo, si lo asignan en la entrada, en los baños Tomás que es dividido Ah, dividido Vamos a estar juntos A mi me gusta tener juntos Con todos Hoy te van a preparar las hermanas Y lo bueno es que los vamos a identificar Nosotros, los vamos a tener en una camisa y todo eso Si, van a... Va a haber una camisa para los que vengan a ayudar, una camisa de San Salvador 4K y del evento O sea, es como la camisa que nosotros usamos, pero Vaya acorde con el evento O con... Es que ese es para todos Es que ese es para todos Es que ese es para todos Este reflector es el que lleva No, porque... Yo voy a ocupar unas leds allí Venme las prestas Sí, porque me tengo que ver ese día Más que a mi me toca de parqueo, camarada ¿De parqueo te vas a ver? No Te pusimos luces para que te veas Te pusimos luces De verdad, eso estaba viendo hace rato Muy oscuro yo a Salva Demasiado Y en aquel postre van a poner una En aquel postre van a poner una En aquel postre van a poner una En aquel postre Ahí están poniendo el otro Ahí están poniendo llaves Ahí están poniendo llaves Solo conectar Y en la noche tenemos un luz Ah Quiero ver Ahí los están poniendo Pues sí, camarada Bueno, entonces muchas gracias muchachos Aventuras S.B. ¿Verdad? Aventuras ¿De dónde están ustedes? Catarina Catarina Ok Bueno, entonces le agradecemos de verdad Por el esfuerzo que hicieron ¿Verdad? Muchas gracias porque la verdad que Sí le necesitábamos tanta ayuda ¿Ya vieron que hay pasado el trabajo? Sí Hay pasado el trabajo Falta todavía Falta todavía Falta todavía Sí Porque todos estos pocos de tierra Que andan regando Hay que Sí, hombre A la máquina Vamos a poner a Coco Por todo Sí Y Coco Y Coco Lo llega así Lo llega así Y nosotros como entre 5 y 10 No lo podemos arreglar Yo y lo voy a arreglar Lo puedo arreglar ¿Usted puede dejar la máquina? Puede dejar la máquina No, nunca la he agarrado Dele, dele Yoni ¡Feliz! 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 ¡Gracias!